No, una y la de Lidia. No, una y la de Lidia. No, una y la de Lidia. Qué grande que... Ahí estamos, aquí estamos apoyándote. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te dejamos tranquilos. No te preocupes, que va. Disfruta, hermano. Ahí estamos. Ahora van a disfrutar. Vámonos. Qué grande. Gracias. Mucho gusto. Que vaya muy bien. Hermano, ahí estamos apoyándote. Confianza plena, pase lo que pase, estamos a muerte contigo. Eh, estamos. Lo que puede pasar es la victoria. Eso es. Eso es lo que no puede pasar. Lo que pasa es Sergio Ramos, que recién tomó su silla en avance de esta crítica. Hola, bueno, hermano. Hola, hermano. Hola, hermano. Hola, hermano. Disfrutamos. Cabrón. La problema es que he estado viviendo ahí. Se la llevó. Se la llevó. Enhorabuena. Enhorabuena. Se lo merece. Gracias. Número 1. Número 1. Erre. Lechó. Es un viejo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por ver el video.